Hola amigos, Alejandro por acá de A.L. Cunchillán Tienda Taller PCP Estamos aquí nuevamente, nos tocó que nos llevó este Reximex Tron 1 con problemas en la Power Plenum Bueno y nosotros ya avanzamos un poco ya, porque el rifle es bastante complicado para desarmarlo Entonces lo avancé para poder tenerle más cortito el video porque no los quiero aburrir Pero es un rifle bastante complicado para desarmar, tiene mucha pieza, yo creo que bastante Aparte de ser un rifle muy avanzado, que muchos le tiran para abajo pero yo encuentro que es un rifle muy avanzado, bastante bueno, yo lo único que le mejoraría es que le cambiaría la botella le pondría una de fibra y le agrandaría un poco más la Power Plenum Y para aquellos que dicen que la Power Plenum es lo mismo que una Power Plenum Y aquellos que no saben nada y dan su opinión, sin preguntar, sin... En veces pelean eh, en veces pelean que no, amigos, que saben ustedes y todo el tema Aquí está una Power Plenum, amigos Les presento una Power, ahí está la válvula reguladora Todo acá adentro Aquí pelean... Aquí pelean... Aquí está tapado Y esta falló porque murieron los orrines completos Y una latita aquí También murió Así que la... hay que mandarla a hacerlo Para mejorar Para mejorar Así que esos chicos Así que... Vamos a empezar A cambiarle los orrines a la... Power Vamos a ver si los tenemos Está reventadísimo Está molido, está rico Está... Lo agarró Es y está lleno Hemos del aumento E flamenco Está lleno Tengo queiane Estate que agarriggi Gastar No, ve Que sudden Se despedimos Pero ya sea De elevada Si sigo, me voy a cambiar. No, no hay que haberlo sin eso. El 8. Yo le he excedido. Yo voy a decir que es mejor. Yo le he excedido. 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 ahora vamos a ver 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 vamos a ver vamos a ver ya amigos aquí tenemos listo vamos a ver perfecto encuentro un reflejo muy rico así que eso chicos está listo el reximex un saludo a todos desde Chile un saludo un saludo para todos para todos para todos